muy buenas tardes este pues les acabo de hacer un en vivo pero una llamada me corto mi vídeo y la verdad no sé si se salvó o no no lo puedo encontrar entonces voy a hacer este para este repetir lo que les dije porque ahorita pues fue mucha muy poquita gente en la que lo miró entonces solamente les quería decir que estoy en la ciudad de cobina california en casa de uno de mis clientes este me pidió que le hiciera este vídeo porque él quiere vender sus plumarias todas estas plumarias y las tiene a un super precio la plumeria es cara él dice que sus el rango de sus precios están de 20 dólares a máximo 100 dólares todo lo que tiene aquí y tiene plumeria pura plumeria de nombre todas tienen su placa puesta tienen sus placas entonces este pues es pura plumaria de colecciones tan bonitas incluso me estaba enseñando aquí una muy bonita de hoja variegada miren entonces en los comentarios del vídeo ustedes pueden este contactarlo dejar un comentario y ya él va a contestar el comentario dándoles el número de teléfono y este información de la planta que quieran pues si hay mucha hay gente local que quieren venir a su casa es cosa de hacer una cita con él para venir a ver las plantas y mirar cuál les interesa ahorita me dejaron un comentario que si este tenía en rojas o burgundy si tiene dice que tiene la hilo beauty esa es burgundy no es más roja porque la burgundy burgundy se llama scott pratt esa es burgundy casi negra pues hay muchas de diferentes nombres pero la la hilo beauty es más roja y este dice que si tiene entonces pues lo contactan lo contactan este ya no voy a hacer toda la casa lo demás fue un recorrido que yo hice para enseñarles que vieran sus plantas pero ahorita pues como ya lo hice y hace rato hice otro vídeo y entonces la voz la traigo un poco cansada aquí está una esta pelia esto no está en venta esto es su colección solamente quiero que vean qué bonito tiene muy bonito hace rato en el en vivo no sé si se perdió es que como me hicieron la llamada pero si se perdió pues pues ya ni modo este pero quería ver qué organiza creía que vieran qué organizadito tiene los tiene tapados arriba miren tiene una casita común con techo para que no se le quemen si llueve no se saturen de agua entonces está todo todo muy bonito si alguien le interesa nos no se les olvide comentar hacer preguntas por los nombres de la plumería que les interese ahorita les voy a enseñar la tierra de los sueños que la tiene muy gigante muy bonita entonces es así no me puedo ir sin sin volvérselas a enseñar miren esta es la tierra de los sueños está grandísima pero grandísima súper preciosa súper preciosa súper preciosa miren la corona que tiene acá arriba divina tierra de los sueños aquí tiene una flor súper grande jumbo bueno pues entonces yo me voy a despedir lo pueden contactar otra vez por medio de un comentario y ahí él va a contestar los comentarios y dejar su número de teléfono gracias buenas tardes buenas tardes y Gracias.